En el tratamiento de una coagulación por exceso, tenemos los fármacos iminolíticos, llamados albietro bolígico. Dentro de este grupo tenemos agentes que se han denominado inespecíficos, son algunas proteínas que en la actualidad son sintetizadas ya en los laboratorios, también tenemos a la estertokinasa, una proteína que se va a combinar con el activador de cardinógeno. Y la uroquinasa que es también una enzima pero sintetizada por el riñón, los riñones, obtenida de la orina humana que actúa también sobre el platinógeno. Entonces, acá en estos agentes inespecíficos, los fármacos van a actuar a través del plasminógeno directamente o a través del activador del plasminógeno. Acá entonces hay una transformación de plasminógeno en plasmina que va a actuar sobre la fibrina y convertirla en una fibrina que es insoluble, que es una fibrina degradada. Es una ruptura de la molécula de fibrina rompiendo de esta manera los trombos. Por eso son trombolíticos. Los anticoagulantes, se le puede atribuir, por ejemplo, a la heparina una fibrina subolítica, pero no es esta su función, es evitar la coagulación. Y tenemos los agentes específicos que van a estimular directamente el proceso bibrinolítico en los lugares precisamente donde existen fibrinas, por ejemplo, en el tromba. Acá tenemos el activador del plasminógenoístico, que hay ya productos comerciales como la Lutepaz, Alteplaza, Reteplaza y la Luteplaza, todos estos existen en nuestro medio. Estos pueden detectarse como un bolo, ¿no? En cambio, los anteriores hay que administrarlos por infusión intravenosa. Estos sí pueden inyectarse como bolo y acá va a activar el trombinógeno que está fijado a fibrina, ¿no? Específicamente, por eso son agentes específicos. Y la prourinasa, que es un profármaco que se va a convertir en uno de estos activadores. Estos fármacos son administrados intravenosamente. Aquí sí es importante tener en cuenta las limitaciones morfológicas del trombo. Un trombo antiguo va a estar fuertemente adherido al vaso, ¿no? Y en cambio, si es menos antiguo, entonces, la infusión clínica del trombo hasta la trombolisis farmacológica, que puede ocurrir más rápidamente, tenemos un trombo que tiene una antigüedad temporal, podríamos señalar. ¿Y para qué se utilizan estos fármacos? Se utilizan sobre todo el infarto agudo de miocardio, sobre todo cuando hay problemas electrocardiográficos a nivel del segmento ST, con una elevación específica del segmento ST. Pero siempre y cuando este infarto de miocardio haya ocurrido en las primeras seis horas, ¿no? O sea, que solamente tenga seis horas de evolución, ¿no? Es fundamental la rapidez de la administración. Si el paciente, por ejemplo, está internado y dentro del internamiento sufre un infarto de miocardio, está siendo monitorizado, ¿no? Entonces, rápidamente se va a poder actuar con estos fármacos, ¿no? Y va a reducir la mortalidad intra-hospitalaria. Pero si el paciente está en su casa, ¿no? Hasta que lo llevan a ser atendido, ya eso va a ser más difícil administrar este tipo de fármacos, ¿no? Que sobre todo es para actividad relativamente rápida, ¿no? Dentro de las primeras seis horas de este domicilio. Se administra, son útiles para casos de tromboembolismo pulmonar, potencialmente el tromboembolismo pulmonar es mortal, ¿no? Entonces se puede utilizar esto de tanto para trombosis venosa profunda, solo en caso de trombosis masiva y biofemoral. Para trombosis venosa profunda, tenemos los anticoagulantes, que hemos dicho la heparina y la warfarina, ¿no? Pero cuando ya es una trombosis masiva a ese nivel hidrofemoral, entonces estos fármacos van a actuar con bastante efectividad. En casos de accidentes cerebrovascular, borráfico o isquémico, y en enfermedad arterial periférica, se utilizan combinados con los antiagregantes plaquetarios. En cuanto a las reacciones adversas de estos fármacos que tenemos, que pueden provocar hemorragia, ¿no? Con la aparición de hematomas, este, esta es menor con el activador de laminógeno piscular. Ahora, el tratamiento de esta reacción adversa se hace naturalmente con el ácido arminocaprol, que ya lo vimos anteriormente como un troco urlano. Y otra reacción adversa que se puede presentar también es una hipotensión ortostática, es más frecuente con el esterto quinaza, ¿no? Pero esto sobre todo, esta hipotensión se da por efectos ya de antigenio. En cuanto a las contraindicaciones, los fármacos estarían contraindicados en casos de enfermedad intracranial activa, sin un día reciente, en hemorragia del tracto vasointestinal, y en casos de hipertensión arterial, cuando la presión diastólica supere los 110 milímetros de hematoma. Si es normal, todavía se puede utilizar. Y tenemos los otros fármacos de este grupo, los antiagregantes plaquetarios. Ya ustedes conocen uno de los fármacos antiagregantes plaquetarios de bastante uso, sobre todo porque es cómodo. Y acá tenemos naturalmente a la aspirina, que ustedes saben, el ácido acetil salicílico actúa para su actividad antiagregante plaquetaria, inhibiendo irreversiblemente la cos plaquetaria, acetilando, que es acetil salicílico, por eso estoy poniendo el nombre ahí. Entonces va a acetilar el centro activo de la enzima, y por lo tanto la va a inactivar. Esto da lugar a una inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Y dentro de la síntesis de prostaglandinas, que tenemos las prostaglandinas que tienen que ver con la acumulación, tenemos a la prostaglandina 2, o prostaciclina, que es sintetizada por las células endoteliales vasculares, y que inhibe la agregación plaquetaria. Pero tenemos también su contraparte, que es el tromboxano A2, que es sintetizado directamente por la plaqueta, y también promueve la agregación. Entonces, para recordarles posiblemente lo que ya les han dicho cuando vieron a aspirina, la aspirina utilizada como un antiinflamatorio, un antipirético que como más se utiliza, esta aspirina se utiliza en dosis elevadas, regularmente. Son dosis de 500 miligramos, administrados dos o tres meses al día, de acuerdo al caso. A esa dosis, esta aspirina puede inhibir no solamente la costa plaquetaria, sino en general, y puede provocar sangrado, que es lo que normalmente produce. Esta aspirina, por eso, fue un poco dejada de lado inicialmente, y buscando otros antiinflamatorios que no producieran esta situación, que provocaba sobre todo un sangrado en el tracto gastrointestinal, empezando desde la gastritis. Pero el estudio posterior dio lugar a que cuando se utilizaban dosis bajas de esta aspirina, que una dosis que va de 50 a 320 miligramos por día, 75 es ya una dosis que se puede considerar, pero generalmente los preparados vienen de 100 miligramos por tableta. Entonces, a esa dosis, administrando a esa dosis, va a inhibir en forma selectiva la síntesis del troboxano a dos. Entonces, a dosis altas, ya inhiben también a la prostaciclina, que es lo que se está buscando. Entonces, por eso se utiliza esta inhibición selectiva de troboxano a dos, y ya no hay troboxano a dos, ya no hay quien se interponga con la prostaciclina, que es sintetizada por las células endoteliales. Y esto ha llevado pues a que haya una denominada ya cardioaspirina, que se utiliza precisamente para estos problemas, como antiagregante plaquetario. De todas maneras, aún así, utilizada a dosis bajas, no todas las personas responden pues de una manera benéfica, sino que puede también provocar sangrado, la nitraco-bastitina. Si el paciente ya tiene o es proclive a presentar una gastritis, esto para este paciente, pues de repente la dosis podría disminuirse. Pero, y alta dosis ya puede provocar una hipoprotrominemia, con dosis elevadas también, por eso es sangrado. Ahora, a esto iba de que, de que, a pesar de que se ha visto que a dosis, a esta dosis inhibe selectivamente o más selectivamente la producción de trombosano, ¿no? Como vemos, aparecen también dentro de las relaciones adversas la posibilidad de sangrar, ¿no? Y, mediáticamente, se aconseja que después de los 40 años hay que ir tomando la aspirina. Pero, la aspirina, como cualquier otro fármaco, aún a esa dosis, hay que tomarla por prescripción médica, no simplemente porque, lo están diciendo, la, este, los, los anuncios, ¿no? Las propagandas. Entonces, ¿por qué puede provocar también una astritis y un sangrado, ¿no? En diferentes momentos. Bien, después tenemos otro fármaco que son la ciclopidina y el clófilo brendo. Estos fármacos inhiben la unión del ADE a sus receptores, las plaquetas, ¿no? El ADP, pero, ¿qué es lo que está hablando? El ADP asumió a sus plaquetas, ¿no? en los receptores, ¿no? Y lo hacen en forma irreversible, ¿no? La aspirina también lo hace, la, 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 la inhibe en forma irreversible. Bien, entonces, estos fármacos van a bloquear también la expresión de los receptores glicoproteicos plaquetarios inducidos por ADP y disminuyen el enlace que, eh, del fibrinógeno con el ADP reduciendo la agregación plaquetaria durante toda la vida de la plaqueta, por eso es irreversible, durante toda la vida. No tienen efectos sobre el metabolismo de las prostaglandinas, ¿no? No hay efectos sobre eso. Ahora, en cuanto a los efectos adversos, la ticomidina provoca náuseas, dispexia, diarrea también, eh, una moderada, es, moderada, severa, neutropenia, granulocitopenia, y una, puede dar lugar también una púrgura trombótica, trombocitopenia, ¿no? En cambio, el clófido es menos, posee menos efectos adversos, ¿no? La neutropenia con el clófido es rara, ¿no? Por eso es que en la actualidad el nitromedio ya se está usando antiagregantes plaquetarios con mucha frecuencia, cuando es necesario esto, se utiliza más el clófido y tenemos otro fármaco que está también considerado aquí como agregante plaquetario, que es el dipididamor, ¿no? También el dipididamor tiene esta propiedad de inhibir la agregación plaquetaria a nivel del subendotelio vascular y también importante inhibir esta agregación plaquetaria en el material protésico artificial. Aumenta la síntesis de prostaglandina y dos, ¿no? Y este fármaco se hace más útil en casos de diabetes y de hiperlipidemia. El dipididamol es también un vasodilatador coronario en textos un poco más antiguos aparece este fármaco nombrado como un vasodilatador coronario de uso, ¿no? Ahora con este fin se utiliza muy poco y como vasodilatador coronario aumenta los niveles de GMP cíclico y potencia los efectos del óxido nítrico que sabemos que tiene que ver con la relajación de la musculatura lisa vascular, ¿no? En este caso la... Sin embargo, a pesar de este mecanismo de acción y todo eso y se utilizaba como fármaco antipanginoso, no se ha mostrado que tenga una valía en administrar esta... en angina como si la tienen por ejemplo los nitritos, ¿no? Por eso es que se ha dejado de lado. El fármaco aumenta también los niveles de HMP cíclico secuestrando calcio y dentro de la reacción adversa como muchos de los vasodilatadores pueden provocar una cefalea, ¿no? Una cefalea por vasodilatación. Generalmente cuando se usa este fármaco es usado conjuntamente con warfarina para profilarse del tromboembolismo por... cuando hay una prótesis valvular, ¿no? Que es digamos un... por decir entre comillas un caldo detentivo para la agregación plaquetaria. En los usos clínicos de los antirregantes plaquetarios se utilizan para prevención primaria para prevención primaria absoluta para evitar el primer accidente trombórico, ¿no? O sea, para evitar ¿no? Podría ser y para prevención primaria ante al menos tres factores de riesgo, ¿no? Todos los factores de riesgo que están aquí tabaquismo, edad, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión arterial no controlada, todos son factores de riesgo para una este una aparecer una relación plaquetaria, ¿no? Y estos fármacos pueden ser útiles, ¿no? Si no hay ningún factor de riesgo, ¿no? Este o hay uno solo entonces se puede dar preventivamente también, ¿no? Pero si ya hay al menos tres, ¿no? Tabaquismo, obesidad, edad, entonces, o diabetes, etcétera, cualquiera de ellos sean tres por lo menos ya es importante o puede ser importante administrar este fármaco preventivamente. Y para prevención secundaria, es decir, para aquellas personas que ya presentaron, ¿no? esta trombosis, ¿no? Entonces, se da y estos fármacos no es que se pueden dar si no hay que darlos, ¿no? Por ejemplo, en casos de alquinas inestables para prevenir un infarto agudo de miocardio, en procesos cerebrovasculares, ¿no? En cirugías de válvulas cardíacas o en desviaciones arteriovenosas y chávez arteriovenosos, en casos de preeclampsia donde también donde también hay una donde también hay una posibilidad de trombos, ¿no? En casos de angiocratía diabética y en pacientes con válvulas artificiales. Todo esto también para prevención secundaria. Acabo ahí, ¿no? No, 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 no. ¡Gracias!